Quiero adorarte, Señor. Quiero adorarte. ¿Cuántos le quieren adorar? Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Dígale, quiero. Quiero adorarle, Señor. Quiero adorarle. Alzar mis manos y decir que amo. Que eres todo para mí. Y exaltaré tu santo nombre. Con nombre exaltaré tu santo nombre. Con nombre exaltaré tu santo nombre. Dios. Dios. Quiero, aleluya. Quiero adorarle. Alzar mis manos y decir que amo. Eres todo para mí. Y exaltaré tu santo nombre. Con nombre exaltaré tu santo nombre. Con nombre exaltaré tu santo nombre. Señor, otra vez, Señor. Señor, otra vez, dígale, quiero. Quiero adorarle. Quiero adorar. Quiero, Señor. Alzar mis manos y decir que amo. Que eres todo para mí. Y exaltaré tu santo nombre. Con nombre exaltaré tu santo nombre. Amor, yo esté todo para mí. Con nombre exaltaré tu santo nombre. Otra vez, digale, quiero. Quiero, Señor. Quiero adorar Hazar mis manos Y decirle Señor Te amo Que eres todo para mí Y exaltaré Tu santo nombre Exaltaré Tu santo nombre Exaltaré Tu santo nombre Quiero 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 adorar Hazar mis manos Señor Aleluya Y decirle Te amo Que eres todo para mí Y exaltaré Te amo Que eres todo para mí Y decirle Y decirle Y decirle Te amo Que eres todo para mí Sí Señor Y exaltaré Que eres todo para mí Y decirle Que eres todo para mí Y decirle Que eres todo para mí Y decirle Que eres todo para mí Y exaltaré Que eres todo para mí Y decirle Señor Que eres todo para mí 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 Y decirle Que eres todo para mí 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 Y decirle Que eres todo para mí Que eres todo para mí Y decirle Señor Cuando eres alfarero Quebrantame Transformame Moldeame a tu imagen Señor ¡Eres todo para mí! Quiero ser más como tú, en la vida como tú, satularme de tu Espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, en la vida como tú, satularme de tu Espíritu, reflejar al mundo tu amor. ¿Quién le dice al Señor reflejar al mundo tu amor? Aleluya, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Aleluya, reflejar al mundo tu amor. Le da gloria con fuerza y le dice aquí estoy Señor, una vez más, para que juzgue mi causa, se compadezca de mí y me ayudes a seguir adelante. ¿Se merecen los aplausos? ¿Se los merece? ¡Hágalos dos! ¡Aleluya! Vamos a cantar este corito que cantamos esta mañana. Soy de Él. ¿Cuántos son de Él? ¿Cuántos son de Él? Lo voy a mirar en la pantalla. Vamos a cantar este mensaje. Todo, todo es nuevo. Vamos, vamos. Soy de la aleluya, soy de, en mi gozo decir que soy de, soy de, soy de, en mi gozo decir que soy de, otra vez Soy de la aleluya, soy de, en mi gozo decir que soy de, soy de, soy de, en mi gozo decir que soy de, soy de, soy de, en mi gozo decir que soy de, soy de, soy de, en mi gozo decir que soy de Soy de la Aleluya, soy de él, es mi gozo decir que soy de él, soy de él, soy de él, es mi gozo decir que soy de él, soy de él, soy de él. En mi gozo decir que soy de él Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que ven Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay que ver poder, sin igual poder En la sangre que ven Quieres ser salvo Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quiere vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sin igual poder Que Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que ven Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder, sin igual poder Que Jesús quien murió Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda tu tentación Tan solo hay poder en Jesús ¡Vamos tío, hay poder! Hay poder, sin igual poder Tan solo hay poder ¡Sin igual poder! ¡Sin igual poder! De Jesús quien murió ¡Sin igual poder! En la sangre que ven Ahora le digas soy de él Soy de él, aleluya Soy de él, soy de él 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 Soy de él, es mi gozo decir que soy de él, 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 soy de él. Soy de él, es mi gozo decir que soy de él, soy de él, soy de él, soy de él, es mi gozo decir que soy de él. Hay poder, y hay poder, poder, en Jesús, quien murió, y hay poder, poder, en la sangre, que el verbo. Hay poder, y hay poder, poder, en Jesús, quien murió, y hay poder, en la sangre, Ahora viene otro, lávame, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré, ante tu tribunal de luz, lávame, 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 en tu sangre, Cordero de Dios, Y con alma limpia me presentaré, ante tu tribunal de luz, lávame, 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 en tu sangre, Cordero de Dios, Y con alma limpia me presentaré, ante tu tribunal de luz, lávame, 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 en tu sangre, Cordero de Dios, Y con alma limpia me presentaré, ante tu tribunal de luz, lávame, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, Y con alma limpia me presentaré, ante tu tribunal de luz, lávame, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, Y con alma limpia me presentaré, ante tu tribunal de luz, lávame, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, Y con alma limpia me presentaré, ante tu tribunal de luz, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, Y con alma limpia me presentaré, ante tu tribunal de luz, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, En Jesús, en Jesús, que murió, hoy hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que advertió, El poder, el Jesús, quien murió El poder, el Jesús, quien murió Al poder, al poder, en la sangre que me vio, lávame, lávame, en tu sangre cordero de sal, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de Dios. Lávame, 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 en tu sangre cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de Dios. Otra vez, lávame, lávame, en tu sangre cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de Dios. Otra vez, lávame, lávame, en tu sangre cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de Dios. Ante tu tribunal de Dios, ante tu tribunal de Dios. Adiós y a la gloria. Lávame, 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 en tu sangre, ¿quién le dice eso, hermano? O están limpios todos por la sangre de Jesucristo. Que usted le diga, lávame, lávame, en tu sangre, en tu sangre cordero de Dios, y con alma limpia. Me presentaré ante tu tribunal de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de Dios. Sí, Señor. Los que se vinieron a gozar, a darle gracias, a expresarle a Él que lo ama, que lo necesita, que lo perdone, que le ayude a seguir, que renueve sus fuerzas, que le ayude a vencer. Para eso estamos aquí, Él conoce toda la cruz. La parte nuestra es alabarle, bendecir su nombre y decir, Señor, no soy digno, no soy digno de abrir mis labios, pero te canto, te canto, Señor. Señor, mi alma te da la alabanza, Señor, mi alma te da la gloria, Señor. Señor, yo te alabo, Señor. Yo te doy la gloria, Señor. Yo exalto tu nombre, Señor. Usted debe hacer lo mismo, hermano. No haga de un culto, una rutina, hermano. Véase usted. Haga algo. Haga algo que sea diferente a lo que se ha acostumbrado a hacer. Abra sus labios. Abra sus labios. Hermana, abra sus labios. Hermano, abra sus labios. Y alabe a Dios. Sacúdase. Sacúdase esa pereza del diablo que no lo deja ni siquiera decir amén. Pero alabe, haga algo. Haga algo. Haga algo. Haga algo, hermano. Somos más que vencedores. Él venció, nosotros también venceremos. Así que alabe a Dios. Alábele. 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 Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Levante sus manos al cielo. Y alabe al Dios de la gloria, hermano. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Le doy las gracias al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Quiero darte gracia. Dígaselo. Aleluya. Quiero darte gracia. Amoroso y buen Señor. Amoroso y buen Dios. Quiero darte gracia. Por lo grande de él, su amor. Amoroso y buen Dios. Amoroso y buen Señor. soy buen Señor Tanto tiempo buscarte y mi vida tocarte ya no quiero más nada solo con ausente más Tanto tiempo buscarte y mi vida tocarte ya no quiero más nada solo conocerte más aleluya gracias Señor solo conocerte más Señor aleluya gracias Señor aleluya gracias Padre aleluya solo solo conocerte más tanto tiempo buscarte Y mi vida tocaste Ya no quiero más nada Solo con los vencedores Solo con los vencedores Solo con los vencedores Amén Dios les bendiga Un aplauso al Señor Aleluya Bendito el nombre del Señor Pueden sentarse hermanos Le damos en esta tarde la bienvenida Pues a todos los hermanos que nos visitan Amén Aquí a través del internet, aleluya, amén Si hay alguien aquí que nos visita por aquí Levante la mano para mirarlo Somos de aquí todos, verdad Y aquí, quien nos visita Somos todos de aquí Y allá atrás, o aquí El hermano allá, bienvenido hermanos Dios les bendiga, amén ¿Qué hermano visita? Atrás ¿Quién está por allá atrás? ¿Quién? Ajá Dios les bendiga Bienvenido pues En el nombre del Señor, amén Aleluya Bueno hermanos El Señor les guarde en esta tarde, amén Aleluya, amén Este es el día de Dios Sí Amén Este es el día que hizo para nosotros Amén Que para que se lo demos a Él Aleluya, amén Estábamos viendo Una Ahí Unos En la aleluya, verdad Que lo cantaron los ángeles No ha visto eso hermano Y dice que Porque no había instrumento Era una reunión Y estaban ahí adorando Y alguien trató de grabar la bendición Y resulta que salió fue el Aleluya Dice que lo examinaron Y era angelical Porque la nota era muy alta O sea que no hay una voz humana Que le llegue a esa nota Imagínese usted Algo tremendo, verdad Amén Amén hermano Aleluya Y entonces Vemos que Dios entonces En su gracia En su misericordia Hay una alabanza angelical Verdad En los ángeles Están alabando a Dios Todo el tiempo Amén No se cansan Oye Dice que amén hermano No se cansan Fueron creados para adorar Igual que usted y yo también Fuimos hechos para eso Para adorar, verdad Amén Y estamos en el tiempo más glorioso Más peligroso Pero es la edad de oro Aleluya Es el tiempo de la palabra Es el tiempo del cumplimiento De la palabra Amén hermano A veces como que se olvida Quienes somos nosotros ¿Sabes hermano? A veces como que La gente no Entra en agnesia espiritual Y la gente como que No sabe En verdad Que somos nosotros Para que fuimos creados Para que Dios Lo llamó a usted aquí Para que Dios Lo trajo a este mensaje glorioso ¿Sabe que usted y yo Pudiéramos estar en cualquier Mensaje denominacional Si hermano Pero Dios en su gracia Nos escogió Para el mensaje Más grande De todos los tiempos Y nos escogió Para creer El mensaje De la hora Aleluya Amén Y somos bienaventurados Nuestras cuerdas Cayeron En lugares De leitosos Y es hermosa La heredad Que nos ha tocado Así que Debemos estar agradecidos Por eso ¿Cuántos están agradecidos? Amén Amén Entonces Sigamos Confiando Perseverando Hasta el fin Porque el que Persevera hasta el fin Este será salvo Así es Verdad que sí Así que Es una El evangelio El evangelio Hermano Es un Como le digo Es una rendición Al señor Hay cosas Que nosotros No hacíamos Que en el evangelio Tuvimos que adaptarnos Verdad Adaptarnos Aleluya Amén Adaptarnos a la palabra Y es lo que el profeta Dice que era una Debilidad de Moisés La falta de adaptación ¿Sabes? Y nosotros Tenemos que adaptarnos Porque estábamos Adaptados a un sistema Al mundo Y hoy venimos Al evangelio ¿Verdad? Amén Y en la reunión De pastores Estábamos tratando Estamos tratando Lo que son las vigilias Los ayunos Y las oraciones ¿Sabes? Porque hay gente De este mensaje Que piensa que ayunar Y vigilar Es denominacional No, le estoy diciendo Que hay gente Que piensa así ¿Entiendes? Dicen a mí Hay gente Que enseña Que eso es denominacional ¿Por qué lo enseñan? Porque a Jesús Le preguntaron Que por qué Sus discípulos No ayunaban ¿Verdad? Dicen a mí Aleluya Y si eso era aplicable Solamente Natural A ellos Y si los discípulos Después de que Jesús Una pregunta Después que el Espíritu Santo Vino a ellos ¿Siguieron orando? Sí ¿Siguieron ayunando? Sí Claro Porque hay gente hoy Que llegan a obtener Dicen ellos Una luz muy amplia Pero dejan de orar Para mí es que más bien Probaron de la De la manzana Dice la gente La manzana Del apple No Más bien probaron De la ciencia Del bien y del mal Ajá Porque se volvieron fríos O tibios Ajá hermano Tibios Dicen a mí Se convirtieron en Vomitivos Para Dios Una persona tibia Se convierte en un Vomitivo para el Señor Entonces imagínese Ustedes Estamos hablando allá Y el evangelio ¿Verdad? Porque de repente Hay gente que piensa Que en este mensaje Que eso es denominacional No hermano El profeta Ayunaba los martes Y los viernes ¿Qué le parece? Eso lo dice Él mismo Y tenía luz Tenía espíritu santo Sí Amén Aleluya Lo que pasa es que Las personas ¿Verdad? Cuando En verdad Cuando la gente come El profeta lo dijo La sangre se le va Al estómago ¿Entiendes? Ajá Para comenzar a Digerir las cosas aquí Cuando la gente lo come La sangre se va A la cabeza Y eso lo probaron Científicamente Y cuando la sangre Va a la cabeza Es cuando usted tiene ¿Verdad? Entra en un mundo espiritual ¿Qué le parece hermano? Sí Y las personas En verdad Ayunando Y eso Es para estar Más cerca de Dios No le dijo El joven El profeta Hermano Baja ¿Cómo hago Para estar Más cerca de Dios? La respuesta fue Ora Y lee Para acercarse Más A Dios Hay cosas Que nos ayudan A nosotros Herramientas Que son Para nosotros En verdad Como creyentes Una pregunta Jesús era Dios Ayunaba 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 Entonces Entonces Las personas En verdad Aleluya Y se sabe Que hay demonios Que son de jerarquía Hermano Ajá Jesús le dio poder A ellos Para que echaran Fuera demonios ¿Sí o no? Y no venieron contentos Porque los demonios Se sujetaban Pero hubo uno Que no pudieron Echar fuera Y se lo trajeron A Jesús Y Jesús Lo echó fuera Porque Jesús Si estaba ayunando Si estaba orando ¿Me entiende? Y Lo echó fuera Ellos le preguntan Que por qué Ellos no pudieron Echarlo Y Jesús dijo Por vuestra Increolidad Hay géneros Que no salen Sino con ayuno Y oración Eso es palabra De Jesús Hermano ¿Entiende? Pero no los ayunos Denominacionales Que los denominacionales Ayunan para competir Y son impuestos Por ellos mismos Ahora Cuando usted Ayuna Hay un ayuno Por Dios Hermano A usted Se le quita el hambre Porque hay una Necesidad en usted Cuando hay una necesidad En la persona Entonces Cuando usted Se le quita El hambre A usted Que es el que tiene La necesidad No al otro hermano Hay necesidades Individuales Hay necesidades Familiares Hay necesidades De iglesia Cuando el problema Afecta a un individuo ¿Me entienden? El problema Lo tenía Jesús Él era el que iba a pasar Por la cruz Y él tenía que estar En el Gólgota Era el que estaba orando Y le pidió Como la humanidad Pedro Que le ayudaran a orar Y ellos tenían el problema Pedro no iba a morir Hermano Era Jesús Y el que estaba en agonía Era Jesús Entonces no podía Aunque les pidió el favor Humanamente Ellos no pudieron hacerlo Porque ellos no tienen el problema ¿Me entienden hermano? Aleluya Amén Y es verdad Lo que dice un hermano En la reunión Amén hermano Ponga que llegue de allí Llega de repente La marca de la bestia Hermano Y bueno Allá está afuera Un poco El ejército Allá afuera Y listo Una orden Que el primero que salga De aquí para allá Se muere ¿Qué va a pasar? Que el médico le diga Mire su familia Su hijo Su esposa A usted Le quedan Dos días de vida ¿Qué pasa ahí? Automáticamente Se quita el hambre Automáticamente Entra usted En una necesidad De buscar de Dios Desesperación Y automáticamente Se le va el hambre Se le va el sueño Porque no es igual Que se le imponga Una vigilia A que usted Tenga una necesidad Porque tiene que haber Una causa Y una necesidad Un motivo Una necesidad Para hacer una vigilia Tiene que haber Una necesidad Hermano ¿O no? ¿Verdad que sí? Sí hermano Pero muchas veces Lamentablemente Dijo el profeta Que era necesaria La emergencia Que no tenía que ser así Pero el ser humano Siempre busca a Dios Es cuando viene La emergencia Cuando no debería ser Pero lamentablemente Somos muy Perezosos ¿Verdad? Aleluya Y un hermano Contaba Un pastor De Ospino Hermano Que el hijo Se Te sabe ¿Verdad? Este El niñito Como 11 años Tiene Y ellos siempre Bueno Tenían sus Maticas Para hacer bebidas Y cosas Y a las 10 11 Creo que le estaba Dando una cosita Y tenía como gripe Y cosas Y la esposa Había hace un Tecito Y fueron a hacer Te hermano Y en lo que ya está listo Eran como las 10 Y tanto El hermano llega Y pone la ollita En la mesa Y se voltea la olla Y le cayó Al niño Y en las partes De íntima Eso es sensible Hermano Y aunque no fue Quemadura Pero fue bastante Tremenda Por la parte De la sensibilidad Del ser humano Ahí Hermano Le han hecho 7 curas A carne viva Al niño Imagínese usted Hermano Eso es que le ponen Unas vendas Y después Que dura esa venda Después se la quitan Y eso es Y eso es El niño Hermano Es un proceso Y ese hermano Entonces se le pregunta Hermano Se le quita el hambre Hermano No como Es una necesidad Ver a su hijo ahí Sufriendo hermano Y agarrándole Y cuando le arrancan Aquello es un dolor A carne viva Hermano Entonces eso no lo siente Si no El que está sufriendo La cosa Hermano Hermano Y el niñito Un muchachito Cristiano hermano Le dice Doctor Usted tiene hijos Si Tráteme como su hijo Le dijo Y el niño Cuando comenzó Y le comenzaban A lanzar Solamente decía La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Hermano Imagínese usted Ese cena Y ese padre Y esa familia Y ese niño Es una lucha hermano Y el hermano Hermano Ahí está Ya gracias a Dios Creo que esta semana Se lo van a llevar Ya para su casa Para que Dios restaure Completamente Pero ya gracias a Dios Dios ha hecho la obra Hermano Pero vea usted Cuando la gente Pasa por un proceso Automáticamente Hay una necesidad ¿Me entiende? Y ahí es donde la persona Comienza a buscar de Dios Comienza entonces a hacer Lo que tiene que hacer Aleluya Amén Porque entra en una Desesperación Aleluya Amén hermano Entonces en verdad Ahora las denominaciones Lo que hacen ellos Es No comen Les imponen Ayuno Y les imponen Vigilia 10, 15, 20 días Y a ellos no comen Entran en un mundo espiritual Que hasta enloquecen ¿Me entiende? Y las personas Cuando entran en un problema Porque no solamente Es que son los ayunos De Dios El diablo también Tiene sus ayunos Y sus vigilias también Por ejemplo Una persona con un problema Que no conoce a Dios Se le quita el hambre ¿Si me entiende? Aparte que se le quita el hambre El hombre O la mujer No duerme Entonces Entra en ese estado Que es la parte Donde las personas Entran En el mundo espiritual ¿Me entiende? El creyente Entra en el mundo espiritual Y se encuentra con Dios Aleluya Dicen amén hermano Se encuentra con Dios hermano Amén Y de repente Ahora No vaya a creer que usted Se pone a ayunar Porque hay denominaciones Que se ponen a ayunar Para que el diablo se vaya No El diablo no se va ahí No hermano Jesús ayunó 40 días y 40 noches Terminó el ayuno Y ahí estaba el diablo Y el ayuno termina Cuando Tiene que haber un propósito Por ejemplo David Ahora Se puede ayunar Se puede Orar Y buscar a Dios Por algo que no es la voluntad de Dios Escuche esto hermano Dicen amén Una persona Ahora Dios no va a cambiar Su forma de pensar No va a cambiar su palabra No hermano Dicen amén Nosotros tenemos que someternos A la voluntad de él Y la voluntad de Dios Es su palabra Usted no puede forzar a Dios Que haga algo Que él no estableció ya Hay gente que quieren Orar Ayunar Como para hacer que Dios cambie No hermano No no David Tenía un hijo Que vino ilegalmente Dios dijo que iba a morir Y David se metió en ayuno Silicio Ceniza hermano Y ahí estaba el hombre David Aleluya Amén hermano Pensando y esperando Que Dios Para ver si Dios cambiaba el asunto Amén El muchacho murió Le llegó la noticia a David Y que dijo Sílvame Fue a comer Rompió el ayuno No hubo respuesta Si me explico Si me explico Amén El hombre estaba llorando Orando para que Dios No matara a ese muchacho O que el niño no se muriera Perdón Y el muchachito Verdad Y que él viviera No hermano Hay consecuencias Y el niño murió Y David rompió el ayuno Rompió todo Y comió Porque había un Propósito Tiene que haber Propósito Hay gente que le dice Mano vamos a ayunar Y se busca a alguien para ayunar Pero cuál es el propósito Quizá la necesidad La tiene usted Y no el hermano Tiene que haber un propósito Tiene que haber oración Hoy La gente comienza a buscar Y a buscar Pero hay poca oración Poca oración Hay gente que reclama Tener más conocimiento Que más nada Pero poca oración hermano Si o no Ahí pusieron una cita Esa cuál El pasaje Más Ah la de David Verdad Ajá Esa es la de la de David Si El niño muerto Y ellos respondieron Muerto Y listo David A ver más Más ahí viendo A sus siervos A ver más Habló entre sí Y entendió Que el niño Era muerto Porque dijo David A sus siervos Es muerto el niño Y ellos respondieron Muerto Entonces David David se levantó De la tierra Y se La voz Y un Y dice Amén hermano Aleluya Y ahí está David en su gracia Su misericordia Tuvo que Sabía que el propósito Que él estaba pidiendo No era conforme A la voluntad De Dios Porque hay gente Mire hasta Hay gente que quiere casarse Y no es la persona Correcta Usted puede que ore Se le caigan las tapas De las rodillas Y Dios no le va a responder Ni va a cambiar Lo establecido O sea Hay muchas cosas Que nosotros no podemos Obligar a Dios Señor enséñanos a orar Y es Orar así Padre nuestro Que estás en el cielo Si Venga A tu reino Escuche esto Hágase tú Como en el cielo Así también En la tierra ¿Me entendió? Y nosotros Debemos orar Primero Los que vamos a orar Debemos examinarlos Si es la voluntad De Dios ¿Me entendió? Si es la voluntad De Dios Aleluya Si es conforme A la palabra De Dios Y Dios en gracia Va a responder Pero vea usted Hay veces Que la gente Entonces Ayuna Y las denominaciones Hacen eso Se imponen Ayuno Buscan A ver quién Lo hacen hasta Para competencia Hermano Por competencia Y hay veces Que usted los ve Vuelto locos Por esa situación Porque Dejan de comer Amén hermano Se debilitan Entra en un mundo espiritual Y como decía Así como Dios Tiene los ayunos También el diablo Tiene eso Ayuno y vigilia Tiene el diablo ¿Sabe? Porque una persona Con un problema Como le decía No conoce a Dios Hermano Se le quita el hambre Se le quita el sueño Pero nadie Pero nadie sabe Lo que está pasando Él lo está haciendo En secreto Ajá Imagínese usted Hermano Porque de repente Si es un hombre Y está casado Ahí la esposa Durmiendo Y él ahí Con los ojos abiertos Como a las 3, 4 No es que duerme Es que se desmaya Porque dormir Es descansar Hay gente Que está inconsciente Y su cerebro Le sigue trabajando Con el problema Con la necesidad El cerebro Sigue trabajando Y cuando se levanta Se levanta Con un dolor De cabeza Como que más cansado Que cuando se acostó El man Aleluya Y de repente Se para Verdad Y así abarran Que después No tiene ganas De comer Cuando menos acuerdos Anda en una situación De locura Hay gente Que ha llegado Hasta la muerte Y lo lleva Hasta allá Hermano Y vemos en la Biblia Que cuando Dios Sanaba a alguien El Señor Jesús Lo primero que le decía Era Delen de comer Porque esa enfermedad Cuando empezó Esa persona Dejó de comer Dejó de dormir Cuando sanó La hija de Jairo Dijo que Delen de comer Cuando resucitó A Lázaro Que dijo Delen de comer Aleluya Aleluya Dicen amén Hermano ¿Por qué? Porque el problema Está ahí Pero para buscar De Dios También hay ayuno Pero tiene que haber Una necesidad Una necesidad Si dos o tres Se convinieran En la tierra Mira el poder Que tiene Hermano Dicen amén Aleluya Aleluya Amén Pero hoy en día La gente Es de poca Oración En la reunión Estábamos tocando Eso Y la vigilia De sancocho Esas no son espirituales Porque Lo que es Herramienta Que tenemos nosotros Amén Hermano La vigilia Tiene que estar Acompañada De oración No de sancocho Esas son las denominaciones Que hacen eso Aparte de eso Lo que hacen es De esta noche A los vecinos también Dígame si hiciéramos Una aquí Nos prenden eso Toda la noche O sea Uno tiene que ser Consciente La vigilia Tiene que estar Acompañada Con oración Los ayunos Tienen que estar Acompañados Con oración No salen Sino con ayuno Y Oración Usted tiene que Complementar El ayuno Con la oración Las denominaciones Ayunas y salen a la calle Estoy ayunando Dicen Dice la vida Ya perdieron Pero cuando tú Lavas tu cara Y en secreto Y tu padre Que ve los secretos Te recompensará En público Usted no tiene que decirle A nadie Que usted está ayunando Eso es entre usted Y Dios Y si acompaña El ayuno Ahora Hay ayunos Hermano No voy a decir Como dicen En los predicados Yo no sé Por qué estoy diciendo Esto No Si Dios está saliendo Es porque lo necesitamos Porque le digo Una cosa La reunión De pastores Fue bastante Estímulo Esa reunión Que tuvimos Hermano Amén Hermano Aleluya Y le digo Que a veces Nosotros En verdad Eso está acompañado Con ayuno Y oración Verdad Ayuno Y oración Y la gente A veces Sale Y cuando usted Tiene un propósito Usted debe Como le digo La denominación Es 40 días Imagínese 40 días Usted se pone A ayunar Hermano Y Está entrando En un terreno Peligroso ¿Entendió? Claro Cuando es dirigido Por el Señor Es porque Dios Va a hacer algo ¿Me entiende? Y el hombre Tiene que Apartarse Para que Dios Porque la oración Es la que hace Que Dios Baje El profeta dice No importa Si el pastor Ha estado En la presencia De Dios Si la iglesia No ha orado Cuando él venga Lo que encuentra Son mentes Confundidas Entonces Es necesario La oración Del pastor Y la oración De la iglesia Y la oración De todo Para que Se haga más fácil Amén hermano Entrar En la parte Espiritual Si o no Hermano Verdad que si Porque si la iglesia Está orando Hermano Es más fácil Aleluya Amén hermano Se ha hecho Un ambiente espiritual La iglesia Está orando Dice Versículos Bajarán del cielo Usted se imagina Eso hermano O sea del cielo Estarán bajando Versículos Y aquí hay En las predicaciones Cuando es Dios Ministrando Hay ángeles Administradores Hay ángeles Que están hermano Como lanzándole aquí Dele para allá Agarre aquí Dele para allá Agarre aquí Dele para allá Así es algo Más o menos hermano De acuerdo a su necesidad Hermano Dios estará Administrando De acuerdo a su necesidad Y es palabra De Dios Hermano En la denominación Dice pastor Suelta la palabra No El pastor Puede soltarla Pero si no es Dios Pero cuando es Dios Baja del cielo Hermano Y agarra aquí Toma Toma hermano Y eso es vivificado En el corazón Hermano Y usted siente Que Dios le está hablando Si o no hermano Usted siente Dios mío Eso es conmigo No importa Donde esté Este aquí En el interés Como sea Usted siente Que esa palabra Es vivificada En usted hermano Pero es Dios hermano Pero tiene que ser Como es la oración Tiene que ser la oración Pero a veces La gente cansada ¿No ves? Jesús le dijo Sigan durmiendo Le dijo a los discípulos Sigan durmiendo O sea Listo Triste que yo diga Siga durmiendo hermano Entonces Las denominaciones A veces Ellos agarran 40 días 40 días hermano Como le digo Es algo Tremendo Pero si le da poder Escuche Cuando es Dios Cuando es un propósito Tiene que haber poder hermano Oración Ayuno Vigilia ¿No ves? Amén Y usted ve que El profeta Leerlo porque usted vea El profeta El profeta Tenía por costumbre Escuche Una costumbre Martes y viernes Era Los martes y los viernes Ayunaba Hasta las 3 de la tarde Está claro Está viendo el ayuno No 40 días No 40 días Martes O viernes De acuerdo A la Necesidad Me explico Un ayuno De 3 Hasta las 3 de la tarde O sea que No desayunaba No almohada Sino que como a las 3 Se tomaba Ahora sí Una agüita Para hidratarse Pero 40 días Hermano Científicamente Hermano Un cuerpo así Entra en un estado Tremendo Hermano ¿Sabe? Amén Y eso es una gran Por eso es que Tanta locura Porque claro Entran en el mundo espiritual Y el diablo Los trabaja de esa manera Y es donde dicen Que el evangelio Pone loco a la gente No hermano No, no Es que la gente Entra en un mundo Que no debe Y está Que es peligrosísimo Profeta En cristianismo Contra idolatría Dice que Ellos le enseñan Cierra los ojos Dice él Y ponga su mente En blanco Hermano Usted pone su mente En blanco Y está abonándole El terreno Aunque un espíritu Lo tome Pues es que Dios no le pide La mente Dios le pide El corazón Le dice Dame hijo mío Tu corazón Porque de ahí Mana la vida Usted no tiene Que poner su mente Usted se pone A poner la mente En blanco Y si está Debilitado Va a ver estrellita Y se va a marear Hermano Y está Preparando el terreno Para que un espíritu La tome ¿No ves? Pero en el corazón No hermano Porque usted Cree En el corazón ¿No ves? Aleluya Con el corazón Se cree Y con la boca Se confiesa Para vida eterna Y usted Muchas veces Lo que tiene que Expresarle a Dios Lo que está En su corazón No en su mente No Porque en la mente Pueden haber muchas cosas Pero en el corazón Es donde Mana la vida Y Dios quiere lidiar Es con su corazón ¿Entiende hermano? Entonces muchas veces Lo que es el ayuno Y lo que es la vigilia Va acompañado Con oración Oración Y con un Propósito No es que va a invitar Una hermana Para que vean Que ustedes dos Si son las que ayunan De eso es un espíritu Denominacional De competencia Es una necesidad Hay veces que la iglesia Puede entrar en una emergencia ¿Me está entendiendo? La iglesia como tal El cuerpo de la iglesia Que se requiere De Ayuno Colectivo ¿Me entendió? Oración Colectiva Por ejemplo Hermano Vamos a hacer un culto Evangelístico Vamos a lidiar con demonios Con diablo Con enfermedades Aflicciones Necesitamos el apoyo Vamos a orar Vamos a hacer cadenas De oración ¿Me entiende? Y a las 5 de la mañana Vamos a estar orando Y la recomendación De la tela Del profeta Era que oraran A las 12 ¿A qué hora hermana? Me dijo 12 a las 3 Y a las 6 Porque a esa hora Estaban orando allá Por las Las enfermedades ¿Sí me explico? Entonces usted se unía Porque los demonios También se unen El rey de Persa Y el rey de Se unieron Para evitar La respuesta Que Dios le mandara A Daniel Los demonios Se unen hermano ¿Sí hermano? Y nosotros Tenemos que unirnos también Día el profeta Como un solo hombre Si dos o tres Se convinieren Todo lo que pidiera Le será hecho O sea que Cuando hay una oración Colectiva Y hay una unidad Y estamos pidiendo Por una causa correcta Conforme a la palabra Hermano Bendito sea el nombre Del Señor Tenemos la posibilidad De que Dios nos escuche Por su gracia Y su palabra Si dos o tres Hablando Eso en términos De humildad De una minoría Pero si son cien Si son veinte No hay más poder ahí ¿Sí o no hermano? Aleluya Entonces Tenemos que llegar A esa unidad Ciento veinte Llegaron a una unidad ya Y el Espíritu Santo Cayó sobre ellos Pero a veces Nosotros necesitamos De oración Y hoy hay mucha Frialdad Y cuando Hay un Mire Un avivamiento Produce eso Escuche hermano Un avivamiento Produce Necesidad De buscar De Dios Hay gente que dice Que tienen avivamiento Y no tienen deseo De orar No hay un avivamiento Porque el avivamiento Le produce a usted ¿Qué es orar? Es hablar con Dios Hermano ¿Y quién no quiere Hablar con Dios? El presidente Un presidente Cualquier presidente De una nación Va a salir Hacia el público La gente quiere Hablar con él ¿Sí o no? Un gobernador Un artista ¿Cuánto más El Dios Que hizo los cielos Y la tierra? La gente Lo quería tocar La gente Quería acercarse A él ¿Sí o no? Hasta una mujer Con flujo de sangre Se acercó Y lo tocó Hermano Aleluya Y la gente Quiere acercarse A Dios Y todo el mundo Quiere acercarse A Dios Quizá un presidente Le pueda dar un beneficio A usted Le pueda dar esto Siempre que alguien Se acerca a Dios Sale beneficiado Y mucha gente Se acercó a Dios Con necesidades Y Dios Suplía sus necesidades Pero hoy La gente Tiene ciertos Conocimientos Y ya ni oran Para mí fue Que fueron Mordidos Por la serpiente Que ahora Están Con el síntoma De la odisea No tienen necesidad De nada No tienen necesidad Ni de orar Ni de buscar De Dios Ni de congregarse Nada hermano Sin embargo Dice que lo tienen Todo Algo malo hay Algo malo hay Esos hombres De la antigüedad Y todos los hombres Y el evangelio Fue fundamentado Sobre eso Jesús era un hombre Un hombre En la tierra Y siempre estaba Orando Y los judíos Acostumbraban a orar En esto ya vi Algo en el ¿Cómo se llama eso? Instagram Creo que fue De Karine Esa era Instagram Algo ahí Le dije Captúreme eso ahí Y me lo manda Porque usted sabe Que nosotros Sentamos a las hermanas De un lado Y a los varones De un lado ¿Verdad? Hay gente que dice Bueno hermano ¿Cómo es posible Que los une Y en las iglesias Y en las iglesias Los separan? ¿Cuándo el profeta Dijo eso? ¿Cuándo? ¿Quién sacó eso? Bueno Nosotros Aquí en Venezuela Lo hacíamos Porque el hermano Gardona Tuvo esa visión ¿Verdad que sí? Pero ahora Vi ahí Que ya no era Porque solamente El hermano Gardona Lo hacía Ahora ya Con lo que vi Vi que es una Costumbre judaica En el muro De los lamentos Vi la Oye Es verdad que la pudieran Que acá está ahí Hermano Sí Ajá En el muro De los lamentos Están aquí Hermanos Y son más tremendos Que nosotros Porque le ponen Una pared Ajá Y las hermanas Están de este lado Con una pared Sí Y los hombres De este lado Y cuando vi eso Dije Gloria a Dios Somos el Israel Espiritual Ajá Mándeselo Mándeselo ahí A Alemano Manuel Ahí en el sonido Para que lo veamos Ahí hermano Y ahora ya no es algo Eso es el muro De los lamentos Son los judíos Hermano Y yo siempre veía Que cuando ellos Danzaban Y la cosa Usted no veía Una mujer entre ellos No se ven Hermano Mujeres y hombres Danzando No No se ven Y ahí vi la foto Y cuando vi esto Dios mío Miren donde está la respuesta Ajá El muro de los lamentos Una división Aquí están las hermanas Y aquí están los hermanos Así que le tenemos La respuesta al diablo Mándesela Y ahorita Cuando la tenga Me avisa Para que la pongan ahí Amén hermano Para eso Es la ciencia del bien Y del mal Para confirmar Que lo que estamos diciendo Es verdad Por eso aparecen Las escrituras ahí Para que vean Que no es uno Él Es la palabra Amén Y entonces hermano Vean que se requiere De necesidad La necesidad Y yo creo hermano Una pregunta ¿Será que no hay necesidad ahora? Ah hermano Aleluya Es para que los mismos Cultos de oración Estuvieran Ahora Los avivamientos Producen eso Un joven le dijo Al profeta Hermano ¿Por qué yo no siento orar? Como antes El profeta le dijo Porque el avivamiento Ha venido Menguando Y yo le decía A los hermanos pastores Mire hermano Cuando el avivamiento De Gales Gales Tuvo que cerrar Las licorerías Porque la gente Fue Tocada Por el espíritu Se arrepintieron Y dejaron de beber Tuvieron que cambiar De caballo Porque ellos Tenían mal carácter Y regañaban Le decían grosería A los caballos Para que anduvieran Como se convirtieron Ya no decían grosería Y los caballos Se adaptaron A que los patearan Los gritaran Y ahora eran cristianos Y ya no obedecían Pues Y eso lo probé yo En el changual Con el hermano Juan Ah los burros Se adaptaban Que el hermano Juan Y dijeron ¡Ese Dios! ¡Ese Dios! Y los bichos arrancaban Nosotros los tratábamos Con cariño Y no arrancaban Aleluya Y ellos tuvieron Que cambiar De caballos Ajá Y eso era que Todo el mundo Estaba Cuando la calle Susa Ellos le piden Allá A Gales Allá El hermano ¿Cómo que se llamaba El de El agravamiento de Gales? Si alguien tiene el nombre Ahí está Mire Está viendo ahí Si lo ven clarito Lo veo yo de aquí Está viendo los hermanos De aquel lado Está viendo las hermanas De este lado Está viendo La 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 El El paraban que pusieron Ahí hermano Ese es el muro De los lamentos Ese es el culto De los judíos Está viendo Si De verdad que si Los de atrás Lo ven Ahí está Mire Ahí está una Mediafria Que está mirando Para allá Para Para Ahí están los varones Porque todo eso Existe en todos Los cultos Amén Dice amén Pero ahí está Mire Las hermanas Por un lado Y los varones Por otro lado Así es Cuando le preguntan ¿Quién trajo eso? No Esa es la creencia judaica Y nosotros somos El Israel espiritual Ahí está ¿Ah? Que bendición Ver alma Si Y dicen Algunos argumentos No hermano Pero que si Una pareja Viene junto Lo desune En el culto Mire Una pareja Desunida Ni que duerma Ni que los amarren Juntos Hay gente Y pareja Que usted los amarra Y parece que Amarrados Se ponen más lejos Antes los padres Castigaban a los muchachos Y peleaban Porque están peleando Y los amarraban ¿Se recuerdan? Los amarraban así Y los ponían de cara a cara Y amarrados Hasta que se contenten No hermano Usted amarrá a dos pares Y los encuentra Desintegrados Los dos De lo bravo Que se ponen Aleluya Ahí está Mire Sí Ahí está Ese es el culto De ellos Ahorita Actualmente Esa es la iglesia Ese es el culto ¿Qué le parece? ¿Ah? Míreme Una parejita Lo está Dividiendo ¿Está claro? Sí Porque la gente A veces nos preguntaba Hermano ¿Quién es? Y bueno Hermano Y la que nosotros Veíamos que era razonable Era que Es verdad Si dos muchachos Se gustaban A buscar El puestecito Juntos Si esos allá afuera Que se ponen Como locos Hermano ¿Cómo será Aquí adentro? ¿O no es así? Dígame Si el muchacho Cuando se le va a ver Hay uno que está En el culto Así que voy a ser borracho Ah, pero cuando salen Allá afuera Hay unas que ni amén dicen Están ahí como muertas Afuera hay que mandarlas a caer Grite aquí Diga gloria Amén ¿A quién le tienen que gritar? Amén 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 Y a veces Se va la luz Hasta lloviendo Y tienen que Y a veces Resisten el culto Para que termine el culto Es que tienen que ir Se vea que sí No Ahí se pueden durar Hasta dos horas Ahí más allá atrás Entonces ¿Para qué Después no resiste el culto Si lo que ves habla ya Tontería Amén 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 Cuando yo predico Se acomodan Como los borregos Que Lo amarra el pastor Y se quedan quietos Por un rato A lo mejor a la tarde No se ponen por ahí Pero pasan dos cultos Y vuelven otra vez No aprenden hermano Amén Amén ¿No será que son borregos? La oveja aprende Amén ¿Sí? La oveja aprende Oye El borrego Ni que lo amarren Que nace barregón Que ni que lo fueran chiquitos Dice Entonces Tiene que aprender Hermano O sea Son actitudes Que usted tiene que Cambiar ¿Verdad? ¿Qué hace un muchacho Con una muchacha? Si no le gusta No te gusta ¿Te gusta? No me gusta Entonces ¿Qué hace tanto Con ella pues? No es que si va a llegar Alguien que le guste Te va a viajar Tú lo que estás estorbando No porque esa es mi amiga ¿Cuál amiga? ¿Tu mamá es tu amiga? No pero esa me quiere Como mi mamá Mi mamá Pues pues Si no es mi mamá Si no es mi mamacita No claro hermano Quiero yo como mi hijo ¿Cuál hijo? Usted no lo parió Ese no es hijo suyo Amén Amén Entonces la oración Es la que cambia las cosas Amén Automáticamente le quita El hambre El hambre Y la gente entra En ese sistema En esa cosa Dios mío Ayúdame Quiero escuchar ¿Qué pasa Señor? Hay gente Que le gusta El demonio Si Hay unos que No quiere que ese diablo Se le vaya Sigue hermano Amén Lo toñequean Se adaptaron Y se sienten bien Siendo esclavos Y sabe que La única animal O el ave Que no se adapta A las aulas Es el águila Y el profeta Cuenta de que Cuando llegó A aquel zoológico Hermano Estaba el león Hablado El tigre El leopardo Y todos los animales Hermano Aleluya Pero escuchó Un ruido Como extraño Plum Cuando se acerca Era un águila Enjaulado Que venía Y se echaba Para atrás Y se daba Contra los barrotes Señor Sácame de aquí No quiero ser así Ayúdame Así son las águilas No están adaptados A un espíritu A unas actitudes No hermano Quieren ser libres No quiero ser con esto No quiero No quiero esta herencia No quiero esto No Esto es muy feo Dios ayúdame Mi familia es así Yo no quiero ser así Dios mío Está en misericordia Tú puedes hacer algo Y ese es el águila Los demás se adaptan Al pecado A una vida fría ¿Sabe que es hasta un peligro Adaptarse al culto? Y usted dice ¿Cómo será hermano? Como el perrito De la señora Hermano Galdona contaba Que una viejita Traía el perrito El perrito se sentaba Allá afuera Y llegó Y se acostaba Y la viejita Entraba al culto Cuando ya Se terminaba el culto El perrito Se sacudía Se levantaba A esperar a la viejita Y así Se murió la viejita Y el perrito Se acostumbraba A venir al culto Y exactamente Ya la viejita No estaba Pero el perrito Se acostumbró En lo que terminaba El culto El perrito Se levantaba Se sacudía Y se iba Usted no venía aquí Por costumbre Tiene que venir Con una convicción De que se va a encontrar Con Dios De que va a tener Una experiencia con Dios De que Dios Está en este lugar Tiene que ser así Hermano Pero si usted Viene acostumbrado Es un peligro Es un peligro Usted tiene que venir A batallar Como Jacob Yo vine a buscar Mi bendición Señor Y viene en expectativa Y cuando viene en expectativa Llega un momento Que usted se siente Como asustado Dios mío Que irá a pasar En el culto hoy Señor Tengo como No sé Como palpitaciones Dios mío Si o no Yo le hice a los hermanos En la reunión Pastor hermano Para buscar a Dios Hay que ser guapo Por eso no Todo el mundo Busca a Dios Porque para buscar a Dios Primero se va a encontrar El diablo En el camino Ajá Al diablo Primero Y dijo El profeta Usted tiene que agarrarlo Por la corbata Y quitarlo del camino Y es así Usted póngase ahora Para que usted vea Los pensamientos Acusaciones Ajá El profeta dice Que fue a orar Y la hermana le dijo Hermana Ya la comida va a estar Hermana Cuando la comida esté Me toca la campana Se metió un cuartico Incómodo Hermano Con un calor Había zancudos Hermano Y el profeta Ahí en el cuartico Hermano Hermano Y aquella cosa Tan incómoda Pero comenzó A pelear Y a batallar Y a buscar Señor Y a entrar En la presencia El Señor Padre Señor Aquí estoy Mira mi necesidad Señor Padre Háblame en esta hora Cuando menos acuerda Los zancudos No sé qué pasó Se fueron Amén Hermano Entró en la presencia De Dios Hermano La comida La estuvo La hermana Tocaba la campana Él no escuchaba La campana No nada Hermano Entró en lugares celestiales Con Cristo Jesús Hermano Pero es una batalla Usted se pone a orar Mire le dio en la rodilla Ah Le da sueño Lo bombardea el diablo En la mente Le llega todo lo que pueda Llegarle a la mente Le llega Hermano Y usted tiene que Orar y buscar Que eso se vaya Dios mío Señor Dígame si le metió Toda la noche Y yo le hice Lo de mano a mano Y si usted busca En el whatsapp De muchas creyentes A un de pastores La última vez Que se desconectó El whatsapp A la una A la una ¿Qué hora puede orar? No ora No se ora Vamos hasta claro La tecnología Se ha metido En medio de los creyentes De todos nosotros De todos nosotros Vamos hasta claro De todos nosotros Amén Y decía un pastor Una gran verdad Decía Mire hermano Los teléfonos Es para personas Con el Espíritu Santo Y es verdad Porque sin el Espíritu Santo ¿Qué no hacen? Si hay muchachas Que ni tienen Y quitan prestado Y hacen En un ratico Activan Todos los diablos De la cuarta dimensión Mueven el infierno Un ratico Que le quiten El teléfono Listo Y en un ratito Mire Con un teléfono Prestado ¿Cómo será Con uno de ellas? A las cinco De la mañana Ya no voy a dormir Y hoy Lamentablemente Muchas jóvenes Jóvenes Tienen su teléfono Ahí Está acá Es porque Ya está partido Ya Está acá Baja Chaveta Y usted la ve Desnudándose Listo Clink Un espíritu De prostituta Para que le paguen Después por allá ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve usted eso hermano? Terrible Que Dios nos ayude Pero Se requiere De oración De oración El profeta dice Mire El profeta Nuestro profeta ¿Cuánto creen En ese profeta? Amén Y él dice Mire En el mensaje El mensaje Escuchar su voz Dice Sucedía En los días Pasados Que los hermanos Y hermanas Oraban Toda La noche Escuche Sucedía Dice el profeta Ya En los años 60 Mira hasta donde Ha transcurrido Todo Aquí diríamos Desapareció Los hogares La oración Familiar Todo hermano Eso es Mire Escuche esto Esto es para Todos nosotros Amén 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 ¿Escuchó? Amén Desde el pastor Para abajo Amén Para todos nosotros Amén Amén ¿Está claro? Amén Dice Sucedía en los días Pasados Que los hermanos Y hermanas Oraban Toda la noche Sus hogares Estaban En orden Según El libro Del Señor Un solo libro Que tiene Dios Su palabra Alma Y Dios Tenía La preeminencia En sus hogares El primado Lo tenía Dios Hoy Lo tiene El internet Niños Que optaron Los padres Que para Carmalizate Que le decían A la niña Le dieron Un celular Y si Le quitan El celular A esa niña De dos Tres años Hermano No deja De llorar Hasta que Le den El celular Que inteligente Los padres ¿Verdad hermano? ¿Cómo lograron Carmar los niños? No Una bomba De tiempo Que un día Les va a explotar Y van a recoger Lo que han sembrado La iglesia Dice Instruye al niño En su camino Más cuando Fuere viejo No se apartará De ello Es que hay muchachos Que no tienen Celular Hermano Y un ratico Ya lo tienen ¿Dónde estará Fulano? Se debe Que agarró El celular ¿Dónde está? Se deben Ladrones Hermano ¿Será así? No es fácil Hermano ¿Cómo será Teniendo uno propio? Amén Aleluya ¿Y cómo tiene Atracciones? ¿Sí? Tiene cosas buenas Cosas malas Pero le quiero decir Sin temor a equivocarme La gran mayoría Que utiliza el celular Lo utiliza para cosas malas ¿Están de acuerdo? Dice Según el libro Del Señor Y Dios tenía La preeminencia En sus hogares Ahora Tenemos Tantas cosas Tomando Esa preeminencia No pueden Tener un culto De oración En cierta noche Porque tal o cual Personaje Estará En la televisión Eso era cuando La televisión Hermano Pero ya eso Cambió Porque ya El televisor Lo carga En el bolsillo Antes Estaba en su casa Y ahora Cada gente Tenía uno En su cuarto ¿Verdad que sí? Tenía un altar Ajá En su cuarto Hoy lo convirtieron En un altar Más pequeño ¿Sí? Y decía El hermano Marco El diablo El internet Y el teléfono Se casaron ¿Así como que fue? Ah El 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 Televisor Y el internet Se casaron Y tuvieron un hijo Que es el teléfono Y como es de peligroso El hijo Más que el papá Y la mamá Porque antes Un cine Para ir al cine Hermano Eso si usted tenía Había Clase A B C Hermano Imagínese usted D Ajá Y un niño Le pedían la cédula No podía ir Para el cine Solo Sin su representante No podía ir Hoy no Hoy El cine Está en su casa Ve las películas Que quiera Pornográfica Lo que sea O sea que todo Lo tenemos Muy cerca Pero el Espíritu Santo También Está cerca Pero La oración Nos hace ver Y ¿Sabe qué? Cuando las cosas malas No las vemos como malas Dios mío Estamos en un serio problema Porque la gente No ve las cosas malas Yo no veo malo eso No Para mí no Yo creo que Esos son extremos Véanlo como extremos Para que usted vea Después va a llorar Amargamente Porque está viendo Lo malo Como bueno ¿Sí? Cuando los celulares Comenzaron a pasar Y salían cosas Gente Lo decapitaban ahí Hermano Y la gente Gozaba con eso Rodaban videos De cárceles Que había motines Y mataban gente Y les quitaban la cabeza Y todas las cosas Y la gente Lo cargaban ahí Si ese fuera Su familia suyo Le gustaría Que la gente Lo estuviera mirando Y ahora todo Lo graban Y eso como que Le da una cosa Hay gente Que no La gente Se alimenta De eso El profeta El profeta dice Que la gente Son como los zamuros Que van a las mortesinas Y cuando existían Los periódicos Estaban Estaban Clasificados también ¿Entendió? Estaba la parte Cultural La parte Deportiva La parte Y el suceso Estaba La última Aquí Entonces Estaba compaginado El periódico Página 1 Página 2 3 4 20 50 páginas 30 páginas Era aquí La lógica Que era ¿Cómo comenzaría usted? Del 1 Hacia acá ¿Y a dónde iba la gente? A la mortesina Como el zamuro De una vez A lo amarillista Al suceso Y si era una cosa Que era Hermano tremendo ¡Extra! 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 ¿Sabría nada? ¡Dame 1! ¡Fiamelo! ¡Yo lo quiero! ¡Dios mío! ¡Cómo le encanta El suceso! Ya hay gente Que se alimenta De eso Hermano Y no sienten Nada Ni en el estómago Ni en ninguna parte Se han vuelto Insensibles La humanidad Y por causa Del pecado El amor El amor de mucho Se enfriaría Entonces Estamos en un tiempo Peligroso Creo que Con una gran necesidad De oración De oración Hermano Para que el alma Se acerque a Dios Y vea las cosas Y vea las cosas Como Dios La ve ¿Sí o no? ¿Es así o no? Entonces dice Obeta ¿Verdad? Aleluya Dice Dice Porque tal o cual persona Estaría en la televisión Dice O habrá Alguna Otra clase De necesidad Indiscreta Para ocupar El tiempo Y resulta Que no tenemos Tiempo Para escuchar La voz De Dios Aquellos Que se dicen Ser cristianos Se arrodillan Para orar Simplemente Diciendo algo Así como Señor Bendíceme a mí A mi familia Cuidarnos Buenos días O buenas noches Y amanecer Y dice El amanecer Y dice Al día siguiente Dicen Buenos días Señor Guárdanos Aleluya A través de este curso De este día Amén Aleluya Debemos esperar Al Señor Nosotros hablamos Tanto Y no damos Oportunidad A Dios De que Él Nos hable A nosotros Debemos orar Y orar Hasta que Nuestra alma ¿Escuchó? Llegue A la presencia Amén Hermano De Dios Entonces Podríamos Escuchar Su voz Pero Hoy en día Hay tantas voces Que nos desvía De la voz Del Señor Porque usted Tiene que Orar Porque cuando usted Ora No es que Dios Baja Es que usted Sube Y que su alma Llega A la presencia De Dios ¿Qué le parece? Vinieron los hijos De Dios Y entre ellos El diablo No No Cacta De que su alma Llega A la presencia De Dios Aleluya Y cuando una persona Se va acercando A Dios Se siente Más indigno Y más imperfecto Porque entre más Se acerca A lo perfecto Usted se ve Más imperfecto ¿No entiende? Pero viene Acercándose A Dios Hasta que Lo imperfecto Desaparezca Un día Pero usted va A ver La necesidad De que un brazo Fuerte Lo sostenga Pero ¿Qué pasa hoy? La oración ¿Está de acuerdo Hermano? Sí Sansón sabía El precio Que tenía que pagar Si Dios Lo escuchaba Cada creyente Sabe Que Tiene un precio Que pagar Si Dios Escucha Su oración Y no oran Porque no Quieren pagar El precio Cada jovencita Aquí sabe El precio Que tiene que pagar Cada persona Aquí sabe El precio Que tiene que pagar Si Dios Escucha La oración Hay gente Que no ora Porque no quiere Pagar El precio Sansón Tuvo que pagar El precio Y el precio Era Morir Se requiere De un Avivamiento Pero dijo Roveta Antes de un Avivamiento Se requiere Una Matanza Y nadie Quiere morirse Hermano Pero le digo Una cosa Hermano Que Dios Nos ayude Pero cuando La alma Está cerca De Dios Dios Puede hablar Dios Siempre ha hablado Pero hoy La voz Es del mundo De los falsos Profetas Y de las Distracciones Del mundo Ahoga No escucha la voz La voz de Dios La voz de Dios Pero Dios Se requiere De la oración Yo creo Que lo que El pueblo Necesita Primero es Oración Y esa Clavecita Tómela Usted necesita Ayunar Y una cuarenta Y una cuarenta Días Si usted Tiene una necesidad Señor Eso es Hasta las tres De la tarde Un día Pero ayúdame Señor Pero usted va a acompañar Sus vigilias Con oración Va a acompañar Sus ayunos Con oración Y para que Dios Responda A su necesidad Que tiene que estar De acuerdo Con la palabra De Dios Si no El hijo Se va a morir Como de David Ya me explico El propósito De David Era que Dios No Le resguardara La vida El hijo Pero ese hijo Vino por una vía Ilegal Y el pecado Tiene consecuencia Y Dios dijo Que el niño Iba a morir Y aunque David Oró Aunque ayunó Aunque vigiló Eso no movió A Dios Porque eso estaba En contra De su palabra Pero la vigilia Los ayunos Y las oraciones Que se hacen De acuerdo A la palabra de Dios Eso si mueve A Dios La oración Del justo Obrando eficazmente Puede mucho Y la Dice El poder De cristiano Está donde En la oración La oración Es alimento La oración Es el oxígeno Del creyente Un pez Sin oxígeno Se muere Te saca el pez Fuera del agua Se muere Y un creyente Y un creyente Sin orar Se muere Pero se ven Fuerte Como el árbol Seco Que estaba cortado Y el profeta Cuando puso el pie Se hundió Estaba Podrido Por dentro Se veía fuerte Pero estaba Hueco Los creyentes Se ven fuerte Pero están Hueco No se les puede Decir nada Porque están bravos Ni se mandan A arrepentir Porque se van De la iglesia Son creyentes Hueco Pero un creyente Sólido Firme la palabra Actúa diferente Hay una necesidad Hermano Y ya estamos Que nos vamos Hermano El fin está A la vuelta De la esquina No cree usted Que hay una necesidad De la hora Hermano Nosotros aquí Mire veníamos A las 6 de la mañana Ahora 6 verdad Antes hasta más temprano A las 5 Mira Siempre fue No pero hubo Un tiempo atrás Allá 5 de la mañana El que vivía Más lejos Era el hermano Francisco Y los carros Llegaban hasta Los cerrajones Y el hermano Se venía El hermano Francisco Y estaba aquí En los cultos 5 de la mañana Y venía Toda la congregación Hermano Ajá Entonces la gente dice Hermano Hay mucho malandro Hay malandro Es cuando viene a orar Pero cuando anda Atravesado por ahí No hay malandro Van a visitar Familias que se la pasan Por ahí hermano Hablando no se que Hasta la 1 de la madrugada Y salen Hermanos No hagas eso No tiente al diablo Al diablo o a Dios Si hermano Hay gente que se acostumbra Allá a echar cuentos En hogares Y se van a las 12 A las 1 Y se paran a las 10 De la mañana Hermano Todo extra anochado Hermano Hay casas que son así En el mundo pues Cuando nosotros Miren Cuando nosotros Andamos en el mundo Y ya todo el mundo Por aquí Un grupo por ahí Un grupo por allá Ya de repente Se disolvió el grupo Y eran como la 1 Las 2 Me voy Me voy Me voy Y quedaba uno solo Me voy para las 10 Decía uno La calle 10 Parecía que todos Los demonios Se juntaban ahí En las 10 Siempre había gente Hermano En las 10 Y en el pisito Ahí salían las peleas Todo ahí Donde estaba el amanecer El amanecer De las 10 Aleluya Esa era Esa era la parte Cuando yo estaba En el mundo Habían Familia Que no dormían Hermano Señoras que lavaban Hasta las 4 No sé que Las lavaban tanto No sé que hacían Tanto despierto Pero Y había unas que Vían televisor Hasta las 5 De la mañana Hermano Que la gente No tenían fósforo Vamos para que fulana Ese está despierto ahorita Estaban despiertos hermano Y es verdad Y usted pasaba A las 11 De la mañana Y estaban durmiendo Así hay creyentes Que a la 1 A las 2 Usted los ve conectados En el Facebook Y en las 2 Se separan Ya está la comida Jóvenes Y jóvenes Que dice el hombre La jovencita Y los jovencitos A las 12 Apararse a comer Usted está criando Un malandro Amén Y una muchacha Que quien se la pida Para casarse Habrá que decirle Suerte y cuídese Vaya aprendiendo A hacer comida A lavar A planchar Porque No creo que Ni le laven Ni le planchen Ni le cocinen Y va a tener que salir Por las casas Hay café ahí Porque hay gente Que son temenos No dejan café En la casa Y llegan a la casa Y hasta café Con esa autoridad En otros lugares Y por qué no para La mujer tuya Porque te da café Para beber Porque te echa Tu buena insulta Aleluya Que Dios nos ayude Amén ¿Verdad que sí? Pero cuán necesario Es la oración Hermano Y cuando la gente Tiene contacto con Dios Le provoca orar Y más Y más ¿Sí? ¿Verdad que sí? Cuando se encontró Con Dios Dios mío Quiere cada momento Estar por allá Se quiere arrodillar Porque tiene contacto Con Dios Hermano Está conversando Con un verdadero amigo Con el Dios Que hizo los cielos Y la tierra Hermano ¿Ah? Y lo bueno es que A Dios le gusta La fotografía Hermano ¿Sí? Dios se fotografió Con su profeta Muchas veces Y ahí estaba Él Aparecía La columna De fuego Ahí De muchas maneras Ajá Hay unos que se Sacan fotos Con una amiga Que hay Y hay un muchacho Como un muchacho Que salen así Pero a Dios Le gusta fotografiarse Y qué bonito Es que Chacata ¡Ah! Mire Dios se fotografió Con la hermana Porque está En la presencia De Dios Y sabe que Una gente orando Refleja eso Hermano La esposa De la profeta Vio una menonita Y le dijo Billy Ella estuvo En la presencia De Dios Esta mañana Y le dijo A la profeta ¿Por qué? Porque su mirada No oculta nada Hay muchachas Que miran así Así ven Son los endemoniados Sí, sí No levantan El rostro No miran Dios le bendiga Amén Amén No sé qué oculta No sé qué pasa No es que Estás así Humilde No, a veces Están ocultando algo Pero para eso Es la oración Amén ¿Cuánto le gustaría Eso, hermano? Sí Póngase de pie Después en el nombre Del Señor Pero vamos a leer Esta escritura Aquí en el nombre Del Señor Amén, hermano En el libro De crónicas Amén Segunda de crónicas 7, 14 Amén Aleluya Y en el libro De Joel 2, del 12 al 17 Dice así En el nombre Del Señor Dice Si se humillare Mi pueblo Sobre la cual Mi nombre Es invocado Y oraren Y buscaren Mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces yo iré Desde los cielos Y perdonaré Su pecado Y sanaré Su tierra Joel 2, del 12 al 17 Dice Por esto pues Ahora dice Jehová Convertidos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Lloro Llanto Lacerá vuestros corazones Y no vuestros vestidos Convertidos a Jehová Vuestro Dios Porque misericordioso Es y clemente Dice Tardo Para la ira Grande en misericordia Y que se arrepiente Del castigo Y toca Tocar trompeta En Sion Pregoná Ayuno Llamá A la congregación Reunir Al pueblo Santificar Las reuniones Júntense Los viejos Y congreguen A los niños Y a los que maman Salgan De la cámara El novio Y de su tálamo La novia Entre en el Dice Entre la entrada Entre la entrada Y el altar Lloren los sacerdotes Escuche Entre la entrada Y el altar Amén hermano Lloren los sacerdotes Ministro de Jehová Amén Digan Perdona Oh Jehová A tu pueblo Y no ponga En oprobio La heredad Para que la gente Se enseñoren De ellos Porque han de decir Entre los pueblos En donde Está Su Dios Amén Entonces Dios Nos llama Nos convoca A orar A ayunar ¿Sabe? Que Dios nos ayude Amén hermano Comience a ensayar usted Individualmente A comenzar a entrenar Hágase un hábito Hermano Usted le dice a Dios Que lo pare a las cuatro Y a las cuatro Lo va a parar Sin que usted ponga Nada Señor a las cuatro Párame A las cuatro Y a las cuatro Gracias Señor Aquí estoy Señor Habla Que tu siervo oye Señor Aleluya Señor Y de repente hermano Comienza A bajar algo En su corazón Y en el transcurrir Del día Usted se siente Nuevecito Amén ¿Ah? Aleluya Y de repente Cuando usted Abre los ojos Está su esposa Por allá Y de repente Están los hijos Por allá Y de repente Toda la familia Ahí hermano ¿Ah? Y termina La oración Y oran En familia Y ya pusieron A colar Cafecito Hermano Y el gallo Cantando Por allá Y en la mañana Usted tomando Café Con su familia Y decirle Dios es bueno Él es bueno No es una bendición Pero se paran A las once Con dolor de cabeza Con esto El muchacho Es pelucao La muchacha Es pelucao El papá Es pelucao Cuando preguntan ¿Qué hora es? Las once ¿Qué voy a hacer Esta hora por ahí ya? A buscar la comida Para el almuerzo Cuando menos Acuerda Son las una Cuando menos Acuerda Se pasó el día Cuando menos Acuerda Lo que siente Reprensión ¿Sí? Pero ¿Cuánto le gustaría Esa vida? De mañana Me buscaré Y me hallaré ¿Ah? Madrugar ¿Verdad? Me hallan Los que madrugando Me buscan ¿Ah hermano? ¿Verdad que sí? Mire Yo conozco familia Que si lo dejan domir Duermen dos o tres días Tranquilamente Sí hermano Sí Y usted lo ve Cómo está Ay hermano Me duele Aquí Me duele Aquí Porque le duele Todo Que no le va a doler Hermano Si no están activos Hermano Una vida activa Hay viejitos Y a las cinco Ya andan por ahí Y yo conozco Uno Me dice Chamuscao Le dice Chamuscao Venga Así camina Así Chamuscao No yo le doy Gracias a Dios Porque imagínate Que la edad Que yo tengo Porque yo Y es verdad Hermano Y es jovencito Que eso sí Que decirle Es chamuscao Nuevecitos Y andan Más enamorado Que un tuteque Hermano Usted va a dejar Que a su hija La enamore Un vago como eso Que Dios nos ayude Pues Si Que Dios nos ayude En oración Cuanto quiere Que Dios le ayude Tomémoslo De la mano Pues Y digamosle a Dios Que nos ayude Ah Aleluya Si Aleluya Pero cantemos Que cantamos Chacho Vamos a cantar Ah Amén Como Moisés Allá en el monte Su presencia Allá en la salsa Cambió su ser Como vino Como vino Que fue transportado Porque cada paso El camino Con Dios Y ese mismo Dios Que oyó el día De ayer Lo verás manifestado Con poder En tu ser Oh Señor Oh Señor De mañana Oirás Mi voz De mañana Me presentaré Por delante Por delante De ti Esperaré Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor No quiero oír su voz En su presencia yo te alabaré Por delante de ti esperaré Como Jacob que con el ángel luchó Hasta el alba y logró la bendición Ese ángel de Dios Hoy viene sellando A todo aquel que está viviendo perfección Y ese mismo Dios que obró el día de ayer Lo verás manifestado con poder En tu ser Oh Señor De mañana oirá mi voz De mañana me presentaré Oh Señor En cada culto quiero oír su voz En su presencia yo te alabaré Oh delante de ti esperaré Aleluya Que cada necesidad Que sea puesta en usted Usted la tome como suya hermano O se diga hermano Oren por la hermana fulana de tal Usted la lleve a su casa Y dígale Señor Ayuda a la hermana Dios tú conoces la necesidad de ella Señor te pido por ella Para que tú le ayudes Señor Y tome usted esa necesidad como suya Y Dios oye la oración Aleluya Porque Dios oye a su pueblo Aleluya Y que eso baje como un don a su vida El orar Aleluya El orar es un don hermano Aleluya Que mucha gente lo busca Es un don Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Así que dígale a Dios Que lo ayude Y que usted es un intercesor Que usted es un intercesor Aleluya Y que Dios lo pare De repente en la madrugada Y le dice Levántate Y usted se levanta Y dice Señor No sé qué está pasando Dios Hay una necesidad Señor Dios no sé quién está necesitado Señor ayuda a quien sea Ayuda a la persona Yo no sé quién sea Señor Pero ayúdale Padre Y de repente comienza usted a interceder Dios lo necesita Que usted interceda por alguien Pero a veces Dios lo llama Y usted está cansado No hay tiempo para orar Pero Dios necesita de usted Ora por fulano Y usted se levanta Señor No sé qué está pasando con fulano Pero te pido Que lo ayude Aleluya Usted va a sentir una bendición en su vida Usted va a sentir algo en su vida Ser un intercesor hermano Dios necesita interceder por alguien Y lo molesta a usted Y te dice fulana Levántate Y ora Aquí estoy Señor Que necesidad Que necesidad es No le gustaría a usted jovencita Ser una de esas Que Dios tenga confianza en usted Y que Dios necesita a alguien que interceda Y vaya a su casa Y te toque tu corazón Y te diga levántate Y usted se levante Jovencito Jovencita Aleluya Y diga Padre Aquí estoy Ayúdame Señor Que quiere el Señor Ora Por fulano Señor yo no lo conozco Pero Te pido por él Ten misericordia Como el clamor Macedónico Aleluya De repente Comienza el Espíritu de Dios A interceder por alguien Que usted no conoce Pero que Dios Te levantó a ti Y haya confianza en ti ¿No le gustaría a usted eso hermana? ¿No le gustaría a usted eso varón hermano? Aleluya Bendito sea el nombre del Señor El diablo utiliza su maquinaria Alguien para que vaya a dañar a otro Pero Dios también tiene su maquinaria Y le utiliza a ti Párate Intercede El diablo va a matar a alguien Necesita que alguien interceda Levántate Y comienza usted a interceder A hacer resistencia Y a sujetar al diablo Porque lo que impide al diablo en la tierra Es la novia O el Espíritu Santo en la novia Lo que le impide a él ser bestia Aleluya Y Dios te utilice ¿No te gustaría eso hermano? Aleluya ¿No te gustaría padre? ¡Madre! Esa mañana a las 6 de la mañana Está tomando cafecito con su hijo y su hija Sentados ahí Aleluya Conversando Y hablando de él Del Rey de Reyes Y de repente lágrimas Aleluya En ese hogar Comienzan a salir Y de repente el hijo se acerca Y dice papá Estoy sintiendo algo en mi corazón Siento que Dios está aquí Aleluya Y de repente comienza aquella familia Desde la mañana una comunión con Dios No es eso bonito No es eso bonito hermano Y eso es real hermano Pero cuantas cosas están estorbando Cuanta tecnología ha metido el diablo hermano Que el Señor lo reprenda Pero que Dios nos ayude Hay que volver en sí hermano Dios nos ayude a volver en sí Aleluya Levante su mano Voy a ponerle un peso en esta noche Una necesidad La necesidad de mi hermana Elizabeth Mi hermana Elizabeth Ahí le dieron un diagnóstico La ciencia Pero vamos a creer lo que Dios dice Así que le voy a pedir la oración por ella ¿Está bien? Si lo va a hacer Me va a hacer ese favor hermano Va a orar por ella Le va a decir Señora aquí está la hermana de hermano Gustavo El médico ha dicho esto Pero tú tienes la última palabra Señor sana Obra Dios ten misericordia Y así será con cada necesidad Que sea traída a este lugar Que la tomemos de corazón Que adoptemos a esa persona Como un familiar nuestro Y nos vayamos a la casa Señor Aquí está esta persona Hay una oración aquí en internet La señora fulana está al pie Fulana está Usted agarre eso Y llévelo a la casa suya Y póngalo en la presencia de Dios Así como aquellos hombres Reventaron el techo Y trajeron a aquel hombre En la presencia de Jesús Y el viento La fe de ellos Lo sanó hermano Porque si Dios ve la fe suya Dios sana al enfermo Rompa el techo Esa oración rompe el techo Y ponga a la gente ahí Señor aquí está En tu presencia Sánalo Sánalo Tú eres Él Tú eres el sanador Y Dios En gracia Sabe escuchar Amén Y Él no está muerto Él está vivo Y después Hermano Dios escuchó la oración Hermano Le doy gracias al Señor Eso deben ser los testimonios Hermano Pero se requiere oración Se requiere la emergencia Vamos a orar hermano En el nombre del Señor Ponga su necesidad en esta hora Sí Amén Vamos a poner la necesidad Que está en internet de una vez Que la música suena Usted quédese con su rostro inclinado Y píale Dios ahí de una vez Comienza a pedir Bendición y oración Por la señora Aida Y su hija Aida Líperes Por sanidad Por Carlos Javier Sanidad Y los que están en la transmisión Chomala Rodríguez La hermana Mireia Navarro El hermano Feliz Delgado La hermana Elbe Escalona La hermana Morela Arismendi Carmen Virginia La hermana Leti Godoy Y el hermano Raúl López El hermano William Elías Meléndez de Colombia Y el hermano Germán Rodríguez Amén Oremos pues Por estas necesidades Por la familia Godoy Y por esta otra necesidad Y por Usted pone la suya ahí Oremos pues Padre En el nombre del Señor Jesucristo Te damos las gracias Señor Es un hogar cristiano Con la preeminencia Señor Tomándola usted en los hogares Tu es presencia Señor En cada hogar Señor Jesús Que glorioso Padre Santo Es la gloria Padre es realidad Señor Jesús Pero aquí estamos en esta hora Todavía estamos aquí Señor Tú puedes ayudar los hogares Puedes ayudar los matrimonios Puedes ayudar la familia Que quieran que tú les ayudes Señor Yo quiero que tú ayudes a mi familia Quiero que ayudes a mi hogar Señor Pido por esta congregación Por la familia de cada hermano y hermana Para que tú les ayudes en esta hora Que tú tomes la preeminencia Señor Jesús Los familiares los que están en internet Esta familia que peguen oración por estas necesidades Te pido que tú les sales y les ayudes Suplen las necesidades en esta hora La necesidad de cada hermano con su mano levantada Ahí con la mano detrás del hermano Y quizás con un apretón de mano Confirmando y diciendo Tengo una necesidad Pero creo que Dios me va a ayudar Padre que reciba lo que está pidiendo En el nombre de Jesucristo Pido por mi hermano también Padre Para que tú seas tú eres el sanador Yo siento que tú te vas a glorificar Dios Porque tú eres Dios Padre Y estamos confiando en tu palabra Porque tú eres Dios Padre Ponemos todas estas necesidades en tus manos En el nombre de Jesucristo Muchas gracias Te damos gracias porque tú eres un Dios vivo Tú no estás muerto Tú estás vivo Padre Ayuda a cada hermano Señor En el nombre de Jesucristo Y te damos gracias Restaurar al altar familiar El altar de la oración Ayúdanos Señor Ten misericordia De todos nosotros La oración es el termómetro Para medir la vida cristiana Señor Muchas gracias Ahora Padre Despídanos en paz en esta hora En el nombre de Jesucristo Y que cada vida vaya meditando Y pueda meditar en su casa En su hogar En su cama De saber que necesitamos de orar Todos necesitamos de orar Señor Y comenzar a hacer el esfuerzo A doblegar este cuerpo Señor En el momento del sacrificio Hay que doblegar Porque es un sacrificio Cuando el cuerpo no quiere Es que tenemos que sacrificarnos Señor Cuando el cuerpo no quiere orar Es cuando tú requieres de un sacrificio Y es cuando tenemos que sacrificarnos Señor Cuando el cuerpo no quiere Señor Cuando el cuerpo no quiere levantarse en madrugada Es cuando tenemos que sacrificarnos Y pararnos Señor Es el momento del sacrificio Muchas gracias Señor Así tiene que ser Ayúdanos En el nombre de Jesucristo Pero yo creo que tú no vas a ayudar Y no estás ayudando Padre muchas gracias Despíenos en paz Como parte del culto Bendique la ofrenda Y bendice los corazones liberales Y le multiplique En el nombre de Jesucristo Amén 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 Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Que más Que más Lirás Mi voz De mañana Me presentaré Amén Un saludo hermano Angelina Angelina que Se llama Margarita Angelina Ha pasado los 15 años Amén Que bueno, que Dios las bendiga y las aguarde por allá Padre, en el nombre del Señor Jesucristo Aquí está mi hermana, Señor Jesús Queriendo un regalo a su hija Padre, para que tú le ayudes, le guardes Cuando ellas van a este lugar, Señor, sé tú con ellas Llevándolas y trayéndolas En el nombre del Señor Jesucristo Las encomendamos en tus manos En el nombre de tu Hijo amado Te damos las gracias Amén y Amén Dios les bendiga Aleluya El martes tenemos reunión de los que ayudamos Hay culto de oración, ¿saben? El martes Miércoles tenemos culto igual Igual los cultos, ¿saben? Y este... El jueves tenemos reunión de iglesia ¿Está bien? El jueves tenemos reunión de iglesia Así que no se vaya a quedar en su casa Venga, amén Amén La hija de mi hermana Alexa, mi sobrina Que la van a operar Y le pidieron un aparato que vale mil que Mil y tanto, ¿verdad? Amén Pero también Dios sabe sanar Oremos que Dios Si es por la vía de la ciencia Dios supla Y si es un milagro Y si es un milagro Que el Señor lo haga Padre, en el nombre de Jesucristo Te damos gracias en esta mañana Esta noche, Señor Pedimos por Yesenia en esta hora En el nombre del Señor Jesucristo Padre Santo Sanidad divina es el pan de los hijos, Señor Pedimos por ella en esta hora Si tú vas a obrar por medio de la ciencia Tú vas a proveer este aparato El dinero, lo que se necesita Y si tú vas a hacer un milagro Pues obra en ella En el nombre del Señor Jesucristo Te damos la gloria Te damos la honra En el nombre de Jesucristo Amén Y amén Amén Confiando, hermano El Señor le bendiga Nos ayude el Señor Amén Chiqui, nos vemos Si tú hablas con Dios Las cosas cantarán Póngase bien Orando Orando Cualquier necesidad Él la resolverá Orando Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Él la resolverá Orando 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 Cualquier necesidad